Déjeme agradecer al doctor Jorge Moreno Collado, que ha sido oficial mayor del Senado, diputado federal, director general de gobierno de la Secretaría de Gobernación, en fin, muchos caros, maestro muy destacado de la Facultad de Derecho de la UNAM, y bueno, consejero de la Judicatura Federal en su momento. ¿Cómo le va, doctor? Muy bien, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Me da mucho gusto saludarlo, don Jorge. A ver, ¿de veras se la pasan también ahí en el Consejo de la Judicatura? ¿Les cae tanta lana, doctor? Bueno, esta es una fantasía que se difunde de una manera irresponsable. Lo que ocurre es que hay fideicomisos que se han formado a lo largo del tiempo y que cumplen funciones fundamentales para complementar gastos y para complementar algunas pensiones, pero que no benefician de ninguna manera, no están incluidos ningún beneficio de esos fondos, no están ningún beneficio para los ministros de la Corte ni para los consejeros de la Judicatura Federal. ¿A qué obedece en su opinión, don Jorge? Pues obedece a la opinión que lo conozco, que sé que eso es así. Pero, ¿a qué obedece que el gobierno pretenda incorporar ese dinero al presupuesto de egresos del 2024? Es decir, quitarle esos 15 mil millones de pesos al Poder Judicial. Bueno, yo creo que hay una cierta irritación por parte del gobierno contra el Poder Judicial Federal en virtud de que el Poder Judicial Federal actúa conforme lo determina la Constitución sin someterse a los designios y a las arbitrariedades que quiere que se cometa el Poder Ejecutivo. Obviamente, el Poder Judicial actúa conforme a lo que determina la Constitución y a los compromisos que México tiene a nivel internacional respecto de cuál debe ser el comportamiento del Poder Judicial respecto de su independencia. La independencia del Poder Judicial y que proviene desde mucho tiempo atrás como una norma constitucional, pero también como una norma de carácter internacional que fue aprobada en los años 80 y de lo que México es parte de ese compromiso internacional y por lo tanto el gobierno debe de respetar el Poder Judicial. Los compromisos internacionales tienen nivel de norma constitucional. Don Jorge, usted fue diputado federal. Yo entiendo que los legisladores la juegan con el líder nato de la fuerza política, pues que es el presidente, ¿no?, en este caso, y a usted le tocó en su momento. Pero, a ver, ¿no hay un poco ahí de, no sé, de pudor político en la argumentación, por ejemplo, cuando hablan de, no, este, hay 80 millones de pesos paralentes de los ministros? Y yo digo, de veras, alguien creerá que hay 80 millones. Yo no dudo que en el presupuesto haya millones de pesos paralentes, pero, hombre, quiero suponer que estamos hablando de una prestación para todos los miles de integrantes del Poder Judicial y eventualmente a lo mejor a su familia como prestación para una cosa tan importante como es ver bien, ¿no? Pero, ¿no hay un pudor ahí de decir, bueno, pues es que de veras no, 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 no se van a beneficiar los ministros? Que no les va mal, que ganan bien, pero, a ver, no estamos hablando de eso, estamos hablando de que estos 15 mil millones pareciera que los van a estar disfrutando y manejando a su antojo, ¿no, don Jorge? Bueno, para empezar, todo eso es una exageración y algo verdaderamente fuera de lugar y no tiene nada que ver con la verdad, para empezar. Los fideicomisos se refieren a pensiones complementarias para mandos superiores, pero no están incluidos de ninguna manera los ministros de la Suprema Corte de Justicia ni los consejeros de la Judicatura Federal ni los magistrados del Tribunal Electoral que son las tres instituciones cumbre del Poder Judicial. Hay pensiones complementarias para los mandos medios y personal operativo, hay prestaciones médicas complementarias para ellos, hay el producto, hay un fideicomisos que maneja el producto de la venta de publicaciones de los CDs y otros similares que le implican ingresos al Poder Judicial y que son cuestiones menores, sin duda alguna. Los remanentes presupuestales de 1988 y aún anteriores fueron determinados cuando aún no existía el deber de devolverle a la Secretaría de Hacienda los recursos presupuestales, no existía la obligación, sino que había remanentes presupuestales legítimamente utilizados para cosas como estas, adquisición y arrendamiento de vivienda para los magistrados que cambian, que los cambia el Poder Judicial de un estado a otro y que tiene que haber casas que se arrienden o que se adquieran para la gente que está comisionada, que se tiene que dar la vivienda a donde vaya a vivir y que no se le puede cargar para que él... Sí, de su propio peculio lo pague. De su propio peculio lo pague, pues eso no es legítimo ni legal. También esos mismos remanentes presupuestales han servido para construcción y reconstrucción de inmuebles, para el diseño de obras. Por lo tanto, esto que proviene de los años 98 y 99 está legítimamente establecido como un telecomiso que se tiene que utilizar para esos efectos. Hay otro fondo, por ejemplo, para el fortalecimiento y modernización de la administración de justicia que se llama el Fondo Curica que tiene un prestigio de hace mucho tiempo porque este fondo sirve para incorporar nuevos mecanismos de impartición y administración de la justicia para la modernización de los instrumentos de trabajo de jueces magistrados, de los tribunales, de los juzgados, etc. Hay pensiones complementarias para los magistrados y jueces y luego para magistrados y jueces que han dedicado y dedican su vida completa e íntegra al Poder Judicial que no tienen otros ingresos complementarios que se dedican si acaso tienen algo adicional es a dar clases sin cobrar sueldo, apoyos para asuntos para los que carecen de recursos los propios trabajadores, etc. Todo eso es lo que está incluido en los fideicomisos que se pretenden reintegrar para acciones que pudieran ser legítimas como por ejemplo lo de atender a los más necesitados del país pero para eso pues mejor que lo ahorren no dilapidando el dinero por miles de millones miles y miles de millones de pesos en obras paraónicas que no tienen ninguna utilidad y que ya todo mundo sabe cuáles son Don Jorge, por último, en este minuto que me queda usted como abogado pues sabrá que de pronto bueno y como integrante del Consejo de la Judicatura que le tocaba revisar la tarea de los jueces hay una gran cantidad y decía el presidente, ¿no? Hay personas que tienen 10 años esperando que la sentencien y uno cuando pregunta a un juez dice, oiga, es que tengo yo 200 casos que resolver no tengo modo y entonces uno también piensa desde la ignorancia pues ¿por qué no hay más jueces? porque en la medida que hubiera más salas, más jueces pues tendrían la posibilidad a todas estas personas que están esperando en la cárcel sentencia ¿no? de que por ahí pudieran sentenciarlos y a lo mejor resulta que son inocentes y tienen y se pasan ahí años y años porque no hay el suficiente personal para esto, Don Jorge Bueno, seguramente hay factores que pueden retardar la justicia sin embargo en el Poder Judicial Federal que yo conozco porque fui bueno, lo conocí cuando menos en los 5 años que me tocaron ser consejero de la Judicatura los magistrados y jueces están ciertamente colmados de trabajo y sacan lo que corresponde efectivamente a las posibilidades de acuerdo con recursos que se tienen pero también hay otros factores que retardan las soluciones que es los litigios y el propio, las propias fiscalías que apelan pero además hay que tomar en consideración algo todos los asuntos penales y civiles y mercantiles y de todo orden laborales, etc. que se solucionan o que se resuelven en los estados de la república en todos los estados de la república como asuntos locales que eliminan en el Poder Judicial Federal el Poder Judicial Federal por la vía del amparo directo tiene que atender todos los juicios de amparo que provienen de los estados de la república de tal manera que la cantidad de asuntos por atender es verdaderamente extraordinaria pero además los litigantes los litigantes pues justificadamente a veces en asuntos no penales sino en los asuntos del otro orden que estoy comentando son los que generan un retardo extraordinario porque hay numerosos recursos apelaciones revisiones etcétera que retardan no por culpa del Poder Judicial sino por la tardanza que provocan esta cantidad a veces de chicanas que los litigantes utilizan de tal manera pues de que no dudo que hay dificultades de que hay algunas insuficiencias de que hasta puede haber algunos actos de corrupción no como yo estoy plenamente seguro que no hay tantos actos de corrupción en el Poder Judicial como si los hay en el Poder Ejecutivo y hasta en los más altos niveles hay hay pruebas mucho más este contundentes no dudo sin embargo que hay problemas que hay algunas desviaciones en cuanto a eficiencia en cuanto a veces otra vez a veces es una cosa verdaderamente excepcional y no como lo pregonan por ahí de que es la regla general mentira el Poder Judicial actúa como lo ordena la Constitución y sobre todo en este momento lo que debe hacer y le corresponde a la gente al pueblo de México exigir que se respete la independencia del Poder Judicial en favor del pueblo de la nación de los mexicanos en su conjunto porque de lo que se trata es de desprestigiar el Poder Judicial para que no pueda controlar las inconstitucionalidades y las ilegalidades del gobierno entonces vamos a caer y este es el peligro que tenemos en un autoritarismo en una autocracia en un régimen que ya no respete o que no sostenga como debe ser la división de poderes que es el sostén de la democracia y de la república pues ahí está un hombre que conoce de estos temas el doctor Jorge Moreno Collado catedrático de la Facultad de Derecho y bueno ya lo escuchó usted oficial mayor del Senado diputado federal consejero de la Judicatura federal entre otros entre otros muchos cargos doctor le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada a tus órdenes Enrique y muchas gracias por haber acudido a mi opinión sincera y modesta muchas gracias doctor Jorge Moreno Collado gracias don Jorge que nos haya Gracias.